¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todo se encuentre muy bien. Bienvenidos una vez más a este su canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bienvenidas a las nuevas personas que han estado llegando, han estado suscribiéndose al canal. Acá tengo un aproximado de 2 cucharadas de aceitunas con pimiento. Yo ahora voy a estar preparando el ajo con el orégano, la sal, semillitas de cilantro. Y ya les muestro solo de sazonarlo, dejar marinando en la nevera y cada uno deja marinando el tiempo que crea necesario. Los ingredientes van a añadir las cantidades y los ingredientes de su gusto. Acá ya tengo el ajo machacado con el orégano, la sal y las semillitas de cilantro. Los pimientos ya picados y las cebollas. Ahora yo voy a sazonar el pollo con estos ingredientes y luego voy a dejar marinando en la nevera. El ajo pueden prepararlo como acostumbran cada uno a prepararlo. Yo voy a mezclar todo muy bien. Y luego voy a añadir los vegetales como los pimientos y las cebollas y las hojitas de laurel. Tomillo o di tem. Tomillo o di tem. Y ya está. Ahora yo voy a llevar a la nevera para luego mostrarles cómo vamos a cocinar este rico pollo. Por acá ya tengo el pollo adobado. Le estuve poniendo como vieron todos los vegetales. Además les pido una disculpa. Si se movió mucho el video anterior. Ah, estaba grabando con el teléfono en las manos. Ahora yo voy a poner un poco de aceite en la paila para dorar la carne. Y cada uno dora de acuerdo a su gusto. Si se fijan las piezas tienen algunas la piel. Como la costilla y los muslos. Las pechugas le estuve retirando la piel. Eso pueden quitárselo por completo a todas las piezas o dejárselo. Yo como les digo voy a poner un poco de aceite en la paila. Y voy a dorar el pollo. Además la piel le ayuda a aportar un poco más de grasa. Así que necesitamos más poquito aceite para cocinar este pollo. Yo voy a poner las piezas para que se doren. Al final yo voy a añadir estos vegetales como la cebolla. Y los pimientos. Esto si quieren que quede bien suavecito pueden añadirlo antes. Yo como quiero que esto no me quede muy blandito los vegetales. Lo voy a añadir ya casi cuando le faltan unos 5 a 7 minutos para terminar de cocinarse ese pollo. Ahora voy a retirar a sacar las piezas de pollo. Y la voy a poner a cocinar. La voy a dorar para darle ese lindo color y sabor de la paila o el caldero. Este rico pollo guisado lo voy a estar acompañando con habichuelas guisadas. Acá tengo los ingredientes para preparar o cocinar las habichuelas. Un pedacito de auyama, un pedazo de cebolla o una cebolla pequeña. Unas ramitas de tomillo, cilantro, un poquito de pasta de tomate, un ají verde. Una rama de apio. Los ingredientes van a añadirlo de su gusto. También arroz blanco. Ya que dolo el pollo del color deseado, voy a ir cocinando acá en fuego mediano. Y si miro que se va secando, le voy añadiendo un poquito de agua. Y desprendiendo este pegadito que va quedando para que le dé más bonito color y más rápido. Vamos añadiendo un poquito de agua según se va secando o va sofriendo el pollo. Por acá tengo los vegetales. Como miran, tienen un poco de vino. Acá es que le añadimos para sazonarlo. Vamos a ir añadiendo este líquido. Si se termina y el pollo no se ha terminado de cocinar, vamos a añadir un poquito de agua aquí. Y vamos a seguirle añadiendo. Y luego vamos a ir probando de sal para poner al punto de gusto de cada uno. Eso es. Vamos a ir probando de sal. Así voy a dejar que siga dorándose la carne. Cuando miro el punto de dorado que quiero, voy a dejar tapada con el fuego bajito para que se cocine. Y ya demuestro cuando vaya a añadir los vegetales, cebolla y pimientos. Ahora que ya está cocida, voy a añadirle cebolla y pimientos. Si quieren pueden retirar un poco de esta grasa. También estuve añadiendo la azadurita que la tenía acá reservada porque se desbarata. Así que voy a dejar acá que cocine la azadurita y los vegetales. Cebolla y pimientos. Acá las ha tapado por unos 7 minutos, 10 minutos. Así es como quedó este rico pollo. Ahora voy a estar siguiendo. Ya la azadurita ya está cocida. Como ven. Yo voy a servir ahora para mostrarles cómo quedó. Voy a apagar el fuego. Así quedaron las habichuelas guisadas. Así es como se miran. Pueden dejar un poquito más espesa. Ahora yo voy a servir este rico almuerzo que podemos acompañar con alguna ensalada. Así es como voy a servir este rico pollo guisado con arroz blanco y habichuelas. Así es como se mira este rico pollo guisado. Y voy a acompañarlo, como le había dicho, con arroz blanco y habichuelas guisadas. Espero les guste este rico pollo guisado. Que puedan hacerlo, compartirlo con su familia y amistades. Muchísimas gracias por estar aquí en este su canal. Y muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.